Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi dicha pagando con sangre y con la mala Quiero comprarle a mi dicha pagando con sangre y conца Quiero comprarle a mi dicha pagando con sangre y con хар ultimansia Quiero comprarle a mi глубor ожiljar Quiero comprarle a miulative enemigo